Todos los cuadernos que compraste han podido empezar Años de pasar las tardes dormitando en el sofá Pensando en esto me propuesto regalar La novela que podría revolucionar El panorama literario actual Para que al menos me recuerdes Para nosotros tocar en Barcelona solo tiene cosas buenas Es tocar delante de todos nuestros amigos Y no le veo nada negativo Y el Apolo aparte es una sala que conocemos ya Tanto como consumidores de conciertos Que es un poco como tocar en casa Sí, es una sala que suena fantástico Y ahora acabamos de hacer la prueba por ejemplo Y es como, jo, que bien se oye Que buenos somos Componemos básicamente Mark y yo Las letras y las melodías El esqueleto, digamos, de la canción Y luego sí que es un trabajo de equipo Por lo que los cinco trabajamos el sonido final de cada una de ellas En muchas canciones nuestras Nos hemos dado cuenta que sucede Que se hablan de hechos muy personales Para luego acabar llevándolo, girando la tortilla un poco A un terreno más amplio Y sobre todo somos bastante vergonzosos Tanto Laura como yo Así que para cantar una cosa Tenemos que estar muy convencidos De que no nos va a saber mal Lo que nos va a dar luego apuro Suplir con la letra Con la que no estemos cómodos Es el control de calidad máximo Que nos podemos poner Hoy hay nervios porque es el primer concierto De presentación del disco también Y hace bastante tiempo que no tocamos Sí Hace medio año Hemos estado preparando mucho tiempo Pero no lo habíamos tocado tampoco Hace cierto tiempo, seis de meses A mí personalmente me da miedo Olvidarme de las letras Porque ya me pasa bastante Bueno, pero esto Lo solventas muy bien Con mucho salgo Sí, con mi desparpajo Nos ha costado mucho Aprender, disfrutar De tocar en directo Y nunca es unánime Cuando todos nos pasamos bien Bueno, pero esto es normal Pero bueno Sí, siempre hay A veces para algunos Es como Ha salido perfecto Y por ejemplo Se llama bien Es un desastre Bueno, pero esto es malo Bueno, yo os he ubrido Elustración que cada día es más pequeña ¿Dónde sucede lo mismo? Una y otra vez Es difícil relacionarse ¿Qué relacionas, eh? Bueno, pruébame, ¿eh? He estado esperando que exista una escena o una corriente en la que participar He estado bebiendo, esperando a que me saquen a bailar He estado... Que realmente no creo que seamos tan pesimistas como a veces se nos acursa de ser o desencantados tampoco. Realmente hay, yo creo que hay dos lecturas de nuestras canciones y realmente hay gente que está muy posicionada en unas o en otras. Hay gente que le parece todo que son bastante en tono de broma o al menos un punto bastante fuerte de ironía y otra gente se lo toma muy en serio y que le parece que somos, no sé, prácticamente depresivos y no sé, yo prefiero creer o tengo la impresión de que hay un punto de broma bastante grande que se dice en verdad eso, se dice en cosas que no es que pensamos pero de una forma un poco... Mira, pues se dicen más variedades pero para superarlas de alguna manera o para tomártelas un poco menos en serio. Y tampoco es nada malo en ser un corta venas. No, de por sí, no. No, pero qué va, si nos hace todo mucha ilusión. Tampoco pensamos en cuando hacemos una canción y que se tiene que convertir en un hit. O sea, no es nuestra... no buscamos eso para nada. Y en plan, las canciones nos tienen que gustar porque sí, ¿no? Porque le veamos una potencialidad de hit. Hasta cuando debería esperar No sería hora de empezar a hacer algo Hasta cuando debería esperar No sería hora de empezar a hacer algo No sería hora de empezar a hacer algo Gracias.